Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren Vivo donde el viento da la vuelta donde llaman a la puerta y te abren el corazón Vivo en la tierra de mi padre donde me crió mi madre donde se engulle un amor Vivo lejos del Caribe ardiente de su música caliente de su salsa y su sabor Pero la llevamos tan presente mira que curiosamente heredamos su calor Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren Vivo de las prisas apartado me dicen aplatanado y quizás tengan razón Pero ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin freno y no llegan a mejor Vivo porque Dios me lo permite y no hay razón que limite al hombre su libertad Vivo alejado de las penas y me voy a las penas a cumplir su voluntad Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren Música Música Música